Pablo Linsuán, de acá de Estados Unidos, del Instituto de Negociación. Y bueno, tenemos los cinco estilos de negociación esenciales para todo empresario, para todo abogado, para toda persona que está en la negociación. El primero es la parte competitiva, ¿no? La parte competitiva es cuando una... es como da la impresión de que una parte gana y la otra parte pierde. ¿Qué es lo que más se ve en esto? Se ve como que la relación a largo plazo no es importante para ninguna de las partes, o por lo menos para una, que es la parte en que trata de obtener mayores beneficios. También se da que los objetivos entre ambas partes parecen que no son compatibles. Parece como que si uno gana, el otro tiene que perder, y si uno pierde, el otro tiene que ganar. Pero bueno, hay veces que es... También es un problema de la persona cómo lo estás planteando, cómo estás trabajando en esto. Por eso te recomiendo que hay veces que empezamos la negociación, tratar de empezar siempre en una forma cooperativa. Pero si empieza de una forma competitiva, porque los objetivos no han sido claramente expresados, porque la otra parte no se da cuenta de que sí hay posibilidades de mantener una relación a largo plazo, ¿no? O porque a veces el único factor de negociación es un factor económico que genera esa agresividad de una de las partes. Y bueno, y hay que verlo eso, hay que estudiarlo. Hay formas... Mira otro de nuestros videos donde te explicamos que hay otras formas de retroalimentar esto, de reordenar esta parte, ¿no? Especialmente si una de las partes es agresiva. Hay formas de coordinar esto de forma tal de que podamos volver a una parte cooperativa, que cooperemos y después compitamos, porque en la parte final de la negociación siempre hay algo competitivo. No podemos salvarnos de eso. Y no necesariamente en algo competitivo vas a perder, otro va a perder, pero si cooperaron y generaron una gran masa, ¿no es cierto?, generaron algo mucho mejor, bueno, en este momento surge que hay que empezar a dividir y hay que ver quién le corresponde qué cosa. Y obviamente la persona que trajo, que aportó más, se va a llevar un poco más, ¿o no? La segunda, ¿no es cierto?, es la acomodativa, la negociación acomodativa, que presenta también una actitud de perder, ¿no es cierto?, perder, ganar. En este caso yo estoy perdiendo, no estoy perdiendo, y es una conducta más pasiva. La característica de esto es que lo que estoy haciendo, hay una... estoy valorando más la relación que el resultado, ¿no es cierto?, por algún motivo la relación la estoy valorando más, me conviene más mantener la relación que el resultado. Entonces me estoy acomodando, es como que me estoy mostrando pasivo o sumiso, ¿no es cierto?, puede ser que hay algo que puede significar un éxito en el mañana, hay algo más importante para mañana, y muchas veces, ¿no es cierto?, no es necesario resolver ese conflicto ahora. Entonces trato de pasivamente dejarlo pasar. Por ejemplo, si un proveedor te está cobrando de más, y vos sabés, pero vos también lo necesitas a él porque estás trabajando en otra cosa, entonces es una forma pasiva de dejarlo. No es bueno a largo plazo, ¿no es cierto?, esta actitud pasiva. ¿Por qué? Y porque confunde, porque puede traer otros errores, puede traer otros malestares en cuanto a la negociación. Yo siempre recomiendo que hay veces que podemos estar, acomodarnos, pero podemos explicar por qué, podemos ser claros y podemos confrontar la realidad y explicar por qué, cuando estratégicamente no nos conviene, está bien, comprendo, pero hay otras formas de ver, pero es peligroso cuando es la personalidad de una persona, ¿no? La personalidad de este negociador es una personalidad sumisa, es pasiva, que puede traer problemas a futuro, ¿no? Entonces, ahí sí yo creo que debemos analizar, tenemos que ver, porque no está fortaleciendo ni siquiera a la empresa ni a la persona, entonces hay que ver. No podemos tener gente que esté buscando ceder por ceder, ¿no? El ceder por ceder, ceder para ser acomodativo y hay que tener cuidado con esto, no es bueno. Si bien no tenemos que ser siempre agresivos y siempre estar peleando por cada uno de los puntos, pero hay formas en que podemos llevar la relación, podemos mantener la relación, porque no te olvides que por otro lado, si sos una persona que vas a estar siempre sumiso, el día que no seas sumiso, la contraparte no va a entender y le va a molestar, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros debemos atacar, ¿no es cierto? Entonces, ya vimos el competir, vimos el acomodativo, ahora vamos a ver el compromiso. En esta del compromiso, lo interesante es que si uno va hacia la contraparte, a la otra parte, ¿no? Y uno, en una forma asertiva, uno explica las siguientes características del acuerdo, yo creo que es útil, porque tener una negociación de compromiso, creo que ayuda a todo el mundo, porque por algún motivo a nosotros nos sirve hoy, por algún motivo a nosotros nos conviene, entonces, ¿por qué no? Avanzamos en eso. Tenemos que tener el interés moderado, los objetivos en cuanto a la relación, y todo suma, entonces, bárbaro. Hay una colaboración que a lo mejor puede ser difícil, ¿no? Entonces, comprometernos a lo que ellos quieren, a lo mejor me ayuda. Y si yo soy claro en eso y soy honesto, yo creo que vale la pena. Estamos adquiriendo alguna agilidad, estamos adquiriendo rapidez, estamos adquiriendo sentido táctico, estamos entendiendo o no, y muchas veces, yo estoy de acuerdo con eso, pero también es decir y explicar a la contraparte, ¿no es cierto? Como nosotros decimos en el Instituto de Negociación, acá y en mi nuevo libro, explicarle al héroe, que es la persona más importante en la mesa, el héroe es justamente la contraparte, explicarle, mirá, me estoy comprometiendo con esto, por tales motivos, espero que también vos lo valores más adelante. El simple hecho de decirlo suma, y suma mucho. Hay por ahí gente que dice, no, 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 me quiero poner, no, sí, sí, sirve y le sirve a la otra parte, le sirve saber que, no, bueno, Pablo me explicó, me dijo esto, lo otro, o sea que hubo un compromiso de ellos. Más de una vez nos ha pasado que nosotros hemos escuchado el compromiso del héroe, ¿no es cierto?, de la contraparte, hemos escuchado, hemos tomado ese compromiso y hemos vuelto y hemos aclarado, ¿no es cierto?, en nuestra empresa, en nuestra organización, hemos aclarado, mirá, este es un compromiso de ellos porque los intereses no quieren estar poniéndose a discutir, no quieren esto, la situación lo ha establecido de tal forma que encontramos una forma rápida de lograr una solución porque necesitamos agilidad, necesitamos rapidez, necesitamos, es una parte táctica y también puede ser estratégica para ellos para avanzar, entonces por eso llega el compromiso, que es totalmente válido, ¿o no?, entonces hay que valorar esta parte de que muchas veces podemos ser competitivos, podemos acomodarnos o podemos obtener un compromiso, podemos estudiar la mejor forma de avanzar en esto y hacer ese compromiso que tanto no nos sirve. ¿A dónde está de nuevo? La cosa está en que te prepares, la cosa está en que tengas una muy buena preparación, la gente que se prepara, la gente que entiende, es la gente que puede ver este tipo, bueno, en este momento acá ya me conviene ir al compromiso o no, o me estoy acomodando, me conviene jugar sumiso, ¿no?, o me conviene competir porque si no, estoy perdiendo justamente el momento ideal, lo que más nos sirve y los próximos dos, no sé si son cinco, los próximos dos son la parte de colaborar, no sé si es que el ganar-ganar y la parte de evitar, vayamos a ver ya mismo la parte de la negociación colaborativa, por favor. La colaborativa no es como ganar-ganar, ¿no?, donde debemos ser claros y podemos construir algo con la contraparte, estamos necesariamente trabajando juntos y ayudándonos, fundamentalmente se da en la parte interna cuando estamos negociando en nuestro equipo y necesitamos saber, eso facilita, la parte colaborativa hace a la gente sentirla mejor porque ve que estamos respetando la colaboración del otro y eso ayuda, eso motiva a la gente, genera muy buenos resultados, yo siempre recomiendo al principio ir de tal forma que estemos trabajando en una forma de ganar-ganar, que estemos cooperando, ¿por qué?, porque cuando la otra parte ve que estás cooperando, es como que ayuda a la sinergia, ayuda a generar nuevas ideas, ayuda a que ambas partes vean y valoren mejor, como si estás trabajando con un proveedor y tenés que bajar los costos, si te pones muy competitivo y muy agresivo, en seguida lo puedes bloquear a él, pero si vos empezás a cooperar, le puedes mostrarle la necesidad real, el trabajo, lo que habría que hacer, las grandes posibilidades que hay si los costos bajan, eso queda, da mejores resultados, intenta mantener una excelente relación y ambos van a empezar a trabajar sobre ese objetivo, ¿no? Muchas veces el gran problema está en la identificación de los objetivos, lo que les decía recién, en cómo identificamos, cómo establecemos nuestros objetivos y cómo a través de la preparación, bajen esta hoja, son 10 preguntas, que te ayudan a decir, bueno, pero ¿cuáles son mis objetivos principales?, ¿cuáles son mis objetivos secundarios? Esta preparación genera una gran diferencia y ayuda a las personas a ser mejores en la mesa de negociación, sin necesidad de dejar, todo líder tiene que ser una persona que sepa competir, pero que también sepa colaborar, sepa utilizar esta gran herramienta que es colaborar, hacer que la otra persona pueda expresarse, ayudarnos, decir cómo ve las cosas y cómo, qué otro ángulo ellos tienen, qué otras cosas ellos tienen, que uno no sabe que nos puede estar ayudando muchísimo, ¿ah? Y bueno, y por último vamos a ver el tema de evitar, evitativa, ¿no? Tratamos de evitar la negociación, ¿por qué? Y porque ya vemos que es un perder-perder, porque vemos que no estamos interesados en los resultados, en ponernos de acuerdo en los resultados, no estamos interesados en la relación, entonces esto, el evitar, la evitativa es, esta negociación es, bueno, es un perder-perder, por lo general estamos yendo a una mediación o estamos yendo a la justicia, no hay formas de entender, lo que yo siempre recomiendo es escuchar para ser escuchado, utiliza empatía, es la única forma de volver a la mesa de negociación, volver a uno de estos, a algunos de los otros, de la otra forma, ser sumiso acá no te sirve para tratar de salvar, porque te pueden aplastar, pero sí te conviene tratar de identificar con la contraparte, que van a mediación, que van a justicia, que les va a costar mucho más, que hay un perder-perder, y que bueno, que esté ese conflicto latente, que a lo mejor ese conflicto convenga hablarlo, hablarlo, decir, analizar por qué este ese conflicto, cómo surge, si una de las partes es agresiva, y bueno, mira otros de los videos, está acá, tenés un montón de videos en YouTube, que están todos ordenados por temas, todos los días a las 10 de la mañana sale un video, mira uno de los otros, donde te va a mostrar cómo podés ordenarte, cómo podés a esa persona agresiva defenderte, ayudarla a que entienda que vos querés ser agresivo con el problema, no con ella, y muchas veces hasta hay estrategias de pedir disculpas, para que la persona a lo mejor se reconozca que estás tratando de solucionar, estás tratando de buscar un beneficio que sea para ambos, hay algo, no es cierto, en la parte de divorcio, no es cierto, la gente se para, mucha gente cree que no pueden negociar, no pueden trabajar con ellos, porque no confían más, ella salió con otra persona, o él salió con otra persona, entonces yo no confío más en él, y en la vida no hace falta confiar para negociar, yo no me hace falta a mí confiar con vos, para negociar con vos, pero sí me hace falta tu compromiso, a lo mejor yo no puedo confiar en vos, pero por determinadas situaciones, no es cierto, hay un compromiso, los chicos en común, hay algo en común que a los dos nos hace mejor, entonces eso es lo que yo necesito, en eso voy a poder confiar, en mi compromiso, en el compromiso que tengo contigo, no seamos tan idolátricos, no tratemos de que siempre tenemos que, yo siempre tengo que estar, no es cierto, confiando en todas las personas, porque no se da eso, la verdad es que eso no se da, y lo mejor es tratar de ayudarnos mutuamente para obtener y mantener ese compromiso del que hablamos, ese compromiso vale la pena seguirlo, por eso, acórdate, competir, acomodarte el compromiso, colaborar y evitar, son los distintos estilos de negociación esenciales para todo empresario, para toda persona que requiere, para todo líder, gracias a que sos un líder estás viendo estos vídeos, y esto te ayuda a darte cuenta, cuáles son las opciones de cosas, porque por ahí erráneamente la gente cree que el ganar-ganar lo soluciona todo, no, al ganar-ganar hay mucha manipulación, hay mucha gente que te utiliza de que vos querés el ganar-ganar, de que vos querés cooperar, 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 y el otro no, no está interesado, y está viendo cómo te está sacando información, y eso es una lástima, no podés ceder para ganar-ganar, tenemos que, la gente tiene que saber que, si vamos a ser competitivos, yo voy a ser competitivo, si querés que me comprometa, yo me voy a comprometer, pero también te voy a pedir algo, estoy valorando, estoy mostrando por qué me estoy comprometiendo, y no se olviden de ver el vídeo de los 7 elementos del método de Harvard, hay un vídeo simple, donde ustedes pueden ver los 7 elementos, para entender cuáles son los intereses, para valorar esa parte, para entender cuáles son las opciones, para entender cuándo son legítimos, para entender la importancia que tiene el compromiso, el proceso que tiene la comunicación, nunca cortes la comunicación, estás enojado, no digas, no me escribas más, no me llames más, te voy a sacar, te voy a bloquear, me voy del grupo del whatsapp, me voy del grupo de acá, no cortes la comunicación, eso es el primer paso para cortar la relación, y no sirve de nada cortar ese tipo de cosas, tenemos que ser maduros, si queremos obtener mejores resultados negociando, Pablo Linzuan, de acá, del Instituto de Negociación, te agradezco muchísimo, te felicito que veas este tipo de vídeos, porque únicamente los líderes, son la gente que hace esto, y bueno, mira por favor otros vídeos, que te ayuden, están acá en YouTube, están todos ordenados, y no te olvides, voy a reinsistirte, prepárate, baja esta hoja, es muy simple, pones tu email, y te la enviamos por email, bajala, porque tiene las 10 preguntas, más importantes, y en mi libro, en mi libro no, en mi libro está todo, hay más de 10 preguntas, te ayuda la parte, no solo esta, sino la parte psicológica, y toda la parte mental, cómo debemos trabajar, y cómo debemos prepararnos, para tener una mejor negociación, Pablo Linzuan, de acá, del Instituto de Negociación, te mando un fuerte abrazo, muchísimas, muchísimas gracias, hasta luego, gracias, y espero ver tus comentarios, escribí tus comentarios, comentanos, qué otras cosas, qué es lo que más te gustó, de este video, por favor, muchas gracias.